Bueno, buenas tardes a todos. Hoy es sábado 6 de julio. Bueno, como siempre, la emoción y la tristeza. Y también la alegría. Tristeza de que se vaya culminando una etapa y la alegría de que para ustedes va a ser un día memorable. Estamos concluyendo, dentro del seminario de Dirección General, la práctica profesional supervisada. Realmente, ustedes tienen experiencia laboral, la mayoría de ustedes. Han cumplido, desde nuestro punto de vista, una muy linda experiencia. Pero hay algo que para mí es trascendente y trascendental para ustedes. Que es aplicar la profesión a uno mismo. Y me parece que a veces las dejamos de lado, y hablo en primera persona. Si bien yo siempre soy de planificar mucho, pienso que todo lo que haga para planificar para mí y para mi familia es poco. Y bueno, de eso se trata. Se trata de, por lo menos, dejarles la inquietud de que piensen en ustedes. Entendemos que cada uno de ustedes puede tener el deseo de contar todo o parte. No importa. Con solo haber despertado el espíritu, ustedes cuentan lo que ustedes quieren y se quedan para ustedes lo que ustedes quieren. Pero a mí me parece que es una experiencia lluvia. Que yo no tuve la oportunidad de hacer. Nunca me hicieron hacer un plan profesional. Lo traté de aprender. Y bueno, con la idea siempre de Económicas Lomas, de volcar la mejor experiencia a nuestras clases, vamos a ver una vez más en primera persona cuáles fueron las conclusiones y qué les dejó a cada uno de ustedes pensar para ustedes. Vamos a comenzar entonces con Jessica. Bueno, a mí en principio me costó mucho hacer un autoanálisis, pero me fue muy favorable. Me gustó muchísimo porque pude enfocarme cuáles iban a ser mis objetivos en el futuro. Muchas gracias. Susana. Lo que pude aprender en esta plática es el autoconocimiento personal y a poder gestionar el desarrollo de cada uno de nosotros. Qué lindo. Luisana. Hola, a mí me sirvió también para autoconocerlo y también para plantear un poco cuáles son mis propósitos a futuro. Qué lindo, qué lindo. Vamos a Sebastián. A mí me resultó muy gratificante poder plasmar y materializar lo que quiero para mí y para el equipo lo que quiero en un futuro. Ignacio. Me parece fácil, pero realmente es muy difícil hacer un autoanálisis, pero es muy necesario conocer cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, proyectarnos en un futuro y sobre todo dejar agendado qué es lo que queremos hacer porque de esta manera se hace mucho más fácil. De lo contrario, lo dejamos en el olvido. Gracias, Ignacio. Vamos con Leonardo. Este trabajo te permite analizarte por dentro tanto fortalezas como debilidades y a partir de estas debilidades poder convertirlas en un punto de partida para poder mejorar cada una de tus cualidades. Gracias, Leo. Mariana. Me sirvió mucho el trabajo para poder empezar a escribir lo que quiero hacer y con qué herramientas cuento, como analizando fortalezas, debilidades, las oportunidades que tengo. Me sirvió muchísimo para poder materializar mi futuro. Tania. Bueno, a mí me parece que es fundamental poder escribir lo que uno proyecta y los sueños que tiene y poder plasmar también lo que vas a hacer de ahora en más y que nada es imposible cuando te lo propones. Perfecto. Camila. La verdad que hacer este trabajo fue una experiencia muy buena. Nunca me hubiera imaginado tener que hacer una matriz FODA personal y la verdad que es algo muy útil porque te pones a pensar en verdad qué querés hacer en un futuro y hasta dónde querés llegar con tu carrera profesional. Excelente. Soledad. Bueno, esta experiencia fue muy buena y también muy compleja con todo lo que es esta opción personal que hay que hacer, por ejemplo, para hacer el FODA. Y también agradezco este trabajo que me hizo rememorar uno de los objetivos que tenía desde siempre. Qué lindo. Fabrina. Bueno, en mi caso me sirvió para inspirarme a lograr todos los objetivos que me propuse y a darme cuenta de que no hay límites si uno se lo propone. Qué lindo, qué linda reflexión. Todas son hermosas y lo importante es no perder la capacidad de soñar. Vamos a Sebastián. Bueno, lo que más rescato de este trabajo fue el hecho de que tal vez una vez que pasan unos años desde que empezaste a trabajar, perdés de vista todos los obstáculos que fuiste superando en tu carrera para progresar y esto te lo hizo recordar, con lo cual te da fortalezas para afrontar lo que viene. Qué lindo. Melanie. Hola, buenas tardes. Bueno, este trabajo me mostró cuáles son todos los aspectos que tengo que mejorar, así como también reprocharme algunas cosas que debería haber hecho antes, pero sin embargo no me arrepiento del camino recorrido, así que muy feliz. Qué lindo. Angie. Bueno, la verdad que este trabajo me sirvió para conocerme mejor y saber de dónde venimos y tener en claro hacia dónde vamos y tener un propósito a largo plazo. Muy lindo. Nico. Bueno, este trabajo nos permitió aplicar las herramientas a uno mismo y me parece que fue el trabajo más difícil y también a replantearse hasta dónde uno quiere y podría llegar. Qué bueno. Barbie. Bueno, este trabajo se basa en la introspección, es decir, qué es lo que realmente quiero, qué es lo que realmente me veo haciendo en el futuro y a partir de eso crear un plan para poder alcanzarlo. Buenísimo. Sabri. Bueno, este fue un buen ejercicio para el autoconocimiento y gracias a este trabajo tengo en claro cuáles son mis aspectos de mejora para lograr lo que tanto anhelo. Qué bueno. Caro. Bueno, coincido que fue un ejercicio de introspección en el cual pude conocerme a mí mismo, nunca quizás me puse a pensar cuáles eran mis fortalezas, mis debilidades. Ahora sé en qué me puedo apalancar para empezar. Ya empecé a proyectar mi futuro, así que espero que se cumpla y es un ejercicio que se hace día a día en realidad. Perfecto. Camila. Bueno, me dio la posibilidad de proyectarme en el futuro y ver cuáles son las herramientas que me faltan adquirir para lograr mi emprendimiento. Muchas gracias. Jorge. Bueno, la verdad que fue un trabajo muy interesante donde primero obviamente te pones a recordar cosas desde que empezaste la facultad y anterior, todo lo que viniste viviendo hasta este momento y obviamente lo que vas a planificar a futuro, ¿no? Tanto como dijeron, las fortalezas y la debilidad de uno mismo es muy difícil, pero siempre en el trabajo en equipo donde muchas personas te ayudan, eso es muy favorable. Y algo que escuché y la verdad que me gustó mucho es que si nosotros no nos proponemos y no nos ocupamos de nosotros mismos, nadie más lo va a hacer. Absolutamente, esa es la idea. Don Ángel. Bueno, a mí me gustó mucho este trabajo, la verdad que lo disfruté. Me permitió plantearme un horizonte desafiante y realista para mi carrera profesional. Qué bueno. Carolina. Bueno, la verdad que fue un trabajo, fue muy difícil autonalizarme, te das cuenta de todas las experiencias que tuviste que afrontar y también de dónde estás parado y qué habilidades necesitas adquirir para llegar a donde vos querés. Muy bien. Andrea. Bueno, este trabajo lo que nos permitió es sincerarnos con nosotros mismos, ver qué queremos hacer, qué nos apasiona, con lo cual es muy importante saber cuál es tu pasión. Muy bueno. Natalia. Bueno, a mí la verdad que fue muy emocionante realizar el trabajo, mirar para atrás, ver todo el camino recorrido, ver hoy y plantearme las metas a futuro y ver qué fortalezas tengo para poder llegar a cumplir los sueños. Cristiano. Bueno, en mi caso también recorrí, hice el camino, desandé el camino, fue difícil, es difícil ver las fortalezas que uno tiene, así que lo consulté con mi equipo y con amigos y nada, poner en un papel lo que uno quiere hacer y los deseos y los sueños que uno tiene y que uno anhela y realmente saber lo que hay que hacer. Así que estuvo muy, muy bueno. Qué lindas reflexiones, ¿no? Y uno cuando piensa en términos de trabajos prácticos y de alumnos, piensa en términos de cómo podemos cumplir con los objetivos y eso tiene que ver con la corrección, ¿no? Sin dejar de cumplir las formalidades de la universidad, este trabajo es de ustedes, este trabajo moralmente ni técnicamente lo podemos corregir, podemos sí ayudar, motivar, a cristalizar los sueños. Yo mi proyecto personal no permito que lo corrijan, sí permito y soy abierto a las ideas, pero no permitiría nunca que me saquen mis sueños. Entonces, ese es nuestro mensaje final, que se cumplan los sueños, que puedan lograr sus pasiones y bueno, para todos el mayor de los éxitos y no dejen de pensar en ustedes. A veces yo siempre trato de pensar en términos de sistemas y en términos de equipos, pero bueno, también tenemos que dedicarnos nuestro tiempo. Y nuestro tiempo también muchas veces va a redundar en mejores decisiones para nuestra familia, para nuestras organizaciones, para nuestro país. Así que podemos hacer ambas cosas. Bueno, para mí ha sido un día muy particular y también supongo que para el equipo de cátedra, muchas gracias, creo que ustedes son clave para que los chicos puedan lograr lo que han logrado. Falta veros allá atrás, excelente como siempre. Y bueno, no está presente Carlos por razones personales. Pero bueno, un gran abrazo para todos y éxitos a lo profesional. Gracias. 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 Gracias.